Tu música en una sola frecuencia Albostelrecuerdo.com Someday, someday you'll be mine Someday, someday, someday Someday you'll be mine Someday, someday, someday Someday you'll be mine I know that you don't want me But I'm always you I know that someday you'll be mine And mine and mine will keep So someday, someday, someday Someday you'll be mine Someday, someday, someday Someday you'll be mine Algún día mi vida Tú mi amor serás Y algún día mi vida Tú mi amor serás Yo sé que tú no me quieres Pero loco estoy por ti Pero sé que algún día Tu amor serás Solamente para mí Someday, someday, someday Someday you'll be mine Someday, someday, someday Someday you'll be mine Someday you'll be mine Tu música En una sola Sola Frecuencia Albostelrecuerdo.com Sola 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 Sola